Relax, start chillin' One, two, three Colombia, como ustedes, el sabor de cabras, ¿cómo dicen? Ay, miren qué mujer tan linda Yo la vi cuando llegaba y dije de una la cosita Pero nunca me esperaba Lo que a mí me ha sucedido Se acercaba y coqueteaba Me ha dejado sorprendido Cuando digo, mucho, mucho Soy la novia de Campino Y yo te culpo, pero te reculpo Que te está buena, que te está linda Preciosa Ella me mira, me mira y me mira Y yo me di cuenta Se nota lejos Que yo le gusto Y no es que yo soy mala amiga mía Es que yo tiene un tira Que gana un cara que tira Y me pide que loco Y eso me encanta y me vuelve loco Y eso me mata, cosa de ver Y así que no venga Y ella me levanta, cosa Y así que no venga Y no es que yo soy mala amiga mía Pero es que yo tiene un tira Que gana un cara que tira Y me pide que lo que a mí Me pide que me quita Y soy yo, soy yo Y si me entiendes Y si me entiendes Y así que no venga Y así que no venga Y así que no venga Arriba, 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 arriba Y así que no venga Y así que no venga La pregunta de la noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Y así que no venga 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 Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y el que se siente orgulloso de ser juniorista arriba Y este es tu grupo favorito Cabra Mami Cabra Mami Cabra Mami ¡Arriba! 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 ¡Arriba!